Bien, pues estamos en las entrevistas del canal 8, la señal 23, las plataformas habituales que nos acompañan. Saludamos de inmediato al doctor Juan Francisco Brunet, que es candidato a alcalde por la comuna de Chihuayante. Doctor, bienvenido. ¿Cómo está usted? Así es. Muchas gracias, don Mario. Un gusto estar acá nuevamente. Estamos bien. Un poquito cansados, ¿no? Porque cada vez la campaña se hace más tediosa, más trabajada en territorio, en pleno territorio. Y la verdad que eso pasa un poquito a la cuenta, pero feliz. Feliz de poder recorrer toda la comuna prácticamente. Llevamos un 70% aproximadamente, tal vez un poco más, un poco menos, de hacer puerta a puerta, de hacer barridas en las arterias principales, en varias poblaciones. Y la verdad que ha sido bastante buena. Ha ido de menos a más, en realidad, digamos, la recepción de la gente. Cada vez te conocen más, te identifican más, cada vez suena más el nombre. Lógico que hay de todo. Hay gente que, tú no puedes ser del agrado de todo el mundo, pero en general ha ido creciendo la aceptación. Y eso nos tiene bastante contentos a mí y sobre todo al equipo entero. Se aprende, ¿no es cierto? Así es, se aprende. Trabajo territorial. A ver, ¿cuáles son los ejes? ¿Le podemos dar una vuelta a los ejes de su campaña, doctor, como candidato a alcalde por Chihuayante? Hay, sin duda que hay muchas cosas que poder plantear como ejes, pero nosotros lo hemos abocado en tener una comuna más moderna, una comuna más segura y lo que es mi área, una comuna más sana. A ver, partamos por más moderna. ¿Por qué, diría usted, doctor? Más moderna porque, como toda ciudad, Chihuayante ha crecido. Es una cosa constante en el tiempo y ya los espacios en general, digamos, la conectividad está llegando a su tope. Las arterias principales están, digamos, cumpliendo con su cuota, más o menos para lo que estaba presupuestado. Y se empiezan a generar, a medida que aumenta la cantidad de gente y, por tanto, también el parque vehicular, empiezan a haber, digamos, obstacos progresivamente en el tiempo cada vez más grandes y hay bastantes problemas para el desplazamiento, sobre todo las horas puntas, en la mañana y en la tarde, al regreso a la comuna. Eso es lo moderno. Claro. Esa es su apuesta. Y en salud, diría usted. Mire, en salud hay muchas cosas que mejorar. Lo primero es el trato al usuario, que si bien es cierto, ha habido mucha modernidad, mucha adquisición de infraestructura crítica, han habido más adelantos, en general mayor cantidad de prestaciones y servicios, la gente, la ciudadanía en general reclama que el trato al usuario sigue estando igual que 20, 30 años atrás. O sea, los funcionarios en general, no todos, pero de vez en cuando las personas no reciben el trato como, digamos, afable como quisieran que lo trataran. Exactamente. Hay una omisión de parte de ciertos funcionarios de poder, digamos, no poder empatizar. O elevar el estándar. Elevar el estándar, digamos, de atención, de calidad, para que los usuarios en sí se sientan mayormente acogidos. A ver, ¿usted como doctor se le ha pasado por la mente o aparece en su eje programático un hospital para Chihuayante? ¿Podría ser, trabajaría la idea por lo menos? Claro que sí. De hecho, esa no es una idea mía, es una idea que partió aproximadamente en el 2014, se planteó en la administración actual, tiempo atrás, de poder tener, digamos, un hospital para Chihuayante. La carpeta inicial del estudio estuvo ya en conversaciones preliminares con el GORE y se venía presupuestando un hospital al frente del ONCO, en la zona costera, digamos, Chihuayante, donde está actualmente la ruta costanera. Pero hubieron ciertos problemas técnicos y tal vez la competencia, digamos, por querer priorizar la comuna de San Pedro, un hospital para ellos, y al final se armó como una especie de, digamos, un problema y al final quedó congelada la carpeta. ¿Pero usted insistiría? Sí, claro que sí. La población ha crecido bastante. Un hospital podría descomprimir mucho lo que es la atención del regional, que cada vez es un problema diario, que muchas veces, no tan solo en las épocas invernales, donde hay mucha patología, digamos, de tipo respiratorio, y en general hay mucha patología por la mucha cantidad de la gente de la región. Entonces el hospital ya cumplió también su cuota. Necesariamente un hospital en Chihuayante vendría a descomprimir este tema, abarcando tanto la gente de Chihuayante, además la gente de Hualqui y los alrededores. Y sí que lo veríamos como un proyecto importante. Nos la jugaríamos por este proyecto porque sentimos que Chihuayante necesita una identidad propia en salud y sueño yo algún día con que ese hospital se concrete y que nazcan niños que sean de Chihuayante en Chihuayante. Hay que pelear eso. Exacto. Sería muy hermoso que madres chihuayantinas o familias en general den a luz a sus hijos y que estos niños, siendo de Chihuayante, nazcan en su propia tierra. Eso es un sueño que uno tiene como meta cumplir, digamos. Doctor, dentro de su eje programático, si llega a ser alcalde, ¿cómo va a manejar el tema de la probidad y transparencia? Va a haber muchos ojos puestos en eso. Claro que sí. Lo primero es que toda persona que se diga que va a hacer cosas en tema de probidad deberíamos partir haciendo una auditoría. Y una auditoría externa y rápida ejecutada en tiempos no más allá de los 90 días porque para que la ciudadanía pueda transparentar, digamos, en qué se han invertido los últimos tiempos, los últimos años de la administración actual, los dineros, las arcas fiscales. Se necesita transparentar eso para que la ciudadanía cobre confianza en la autoridad que va a continuar, digamos, conduciendo la comuna. Porque si no haces eso, las personas efectivamente quedan con la sensación que es más de lo mismo. Y la gente ya está aburrida de lo mismo. La gente no quiere la continuidad, perdón, de lo que hay hoy día. La gente está decepcionada en la política. Y haciendo justamente estos enlaces de continuidad, la gente se desesperanza más, no cree en los políticos. Por culpa de los políticos de antaño, las personas que incursionamos en forma reciente en la política salimos afectados, salimos vilipendiados sin tener arte ni parte en los errores y en la falta de gestión administrativa que se ha cometido en los últimos años. Doctora, hagamos un recorrido por esto de la vocación de servicio que partió siendo médico, por cierto, atendido en la comunidad. Y de pronto se instala como candidato a alcalde. ¿Cómo surgió esa posibilidad? ¿Nos podría ser un recuerdo de eso? Sí, la verdad es que esto parte naturalmente de chico. Uno adquiere la vocación de servicio por las experiencias graduales de vida que uno va sufriendo, pero también por el estímulo propio de tener una madre que una la vio, que se esforzó, por darle sustento a uno como hijo, a la familia en general, y que aprendimos de sus valores, de poder ganarse las cosas en forma correcta, con esfuerzo y trabajo, sin que nadie le regale nada. El valor al trabajo y, por tanto, digamos, a la posibilidad de hacer bien, digamos, las cosas en las cuales te desempeñas es lo que va marcando, poco a poco, con las experiencias de vida, lo que tú te vas a forjar como futuro. Y en ese sentido, me llamó mucho la atención de poder estudiar medicina, porque es una carrera con alta vocación de servicio y de ayuda, digamos, al prójimo. Eso es lo que me marca a mí. Entonces, una vez estando, ejerciendo la medicina, titulándose de médico, uno ve, interactúa mucho con la gente. En la consulta médica, en el acto mismo de la consulta médica, tú no solamente das un remedio, haces un diagnóstico, conoces a las personas como son, te confían sus problemas, que muchas veces no son del cuerpo, son del alma. Y basta que las personas sean escuchadas para que puedan tener un alivio, una manera de contención de sus problemas que viven a diario en general. La verdad que eso nos dio la oportunidad de poder ir viendo en el futuro y decir, chuta, uno como médico tiene ciertas herramientas para poder ayudar a las personas, pero llega hasta cierto punto. Generalmente, no se le puede dar mayor continuidad y tampoco se puede abordar de manera integral más allá la parte social si tú no eres estrictamente del área. Fue así como uno va incursionando en la política y ve en la política la posibilidad de tornar la vocación del servicio al servicio público. Ahora, para ser candidato, usted hizo la separación, porque los políticos son una cosa, pero la política es otra. Porque usted sabe que los políticos marcan así de poco en la encuesta el tema de la confianza, la credibilidad, etc. Está delimitado eso. Sí, la verdad que sí, que es un gran desafío el poder, digamos, en esta candidatura poder encarnar lo que otros políticos no encarnan. Hay una gran tarea en poder, digamos, hacer que la gente confíe en ti. Bueno, el trabajo en terreno, el hecho de que te vayan conociendo, el trato con el cual tú vas interactuando con las personas, va marcando, digamos, una ruta, una huella, en la medida que tú vas abordando el territorio. Y sí, la verdad que hoy por hoy, incluso, le voy a contar una experiencia personal. Hace anoche, estaba cerca del cruce de la línea de Chihuayán, el cruce de Santa Sofía, y fui a ver a un amigo que estaba jugando baby fútbol en la noche. Y estaciono el vehículo, y bajo, y cuando vuelvo, el señor del parquímetro que estaba ahí, que se llama Gabriel, que siempre habitualmente está estacionando vehículo, acomodando vehículo, me dice, oiga, me dijo, ¿y usted sabe por quién va a votar? Porque la verdad es que está todo confuso. Y yo le dije, sí, ¿y qué candidatos van? Y me dijo, sí, va uno que es de la UNI, otro que siempre ha estado, y dicen que va un doctor. Yo le dije, ay, el doctor, ¿usted lo conoce? No, no lo conocen, pero acá arriba, en la población, todos hablan de él, la mayoría va a votar por él. ¿Y usted lo conoce? No. Bueno, aquí lo tiene enfrente, pues le dije. Vaya. ¿Está hablando con él? ¿En serio? Me dijo. Sí, estoy hablando con él. Venga para acá, bájese del vehículo, le quiero dar un abrazo, me dijo, porque la gente habla muy bien arriba, en las poblaciones de arriba del cerro de usted. Usted se fue a acostar tranquilo de noche entonces. Sí, sí. Cansado, pero feliz. Por lo menos, exacto, fue una buena inyección de ánimo, para todo lo que va, lo de la campaña, que como dije en un principio, uno está bastante, ha ido sintiendo poco a poco el agotamiento. Sí. Eso. Pero va a insistir en ese, en el trote de la campaña, porque cada día que se acerca es más exigente. Por eso, por supuesto, sí, claro que sí, don Mario. Sin duda, mañana, inclusive, tenemos un puerta a puerta masivo con un grupo grande que nos va a acompañar, y vamos a recorrer todo lo que es Porvenir y Leonera. Todo lo que es la Leonera. Y de ahí ya, por un tobogán, se tiene que ir al 26, 27 de octubre. Sí, claro que sí. Y de ahí van a quedar otras actividades que van a ir siendo puntuales, por ejemplo, seguir flayando la feria, entregando una que otra bolsita, ir, 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 ir. En líneas generales cuesta entusiasmar a la gente para ir a votar o no? ¿Cómo advierte usted ese ambiente? Mire, hay de todo un poco. La gente, muchas de ellas, está desinformada. Una, porque están preocupados de sus propios problemas. Sí, que son muchos. Otro, porque ya la gente está decepcionada a la política. Pero en la medida que tú vas conversando con ellos y las abordas de una forma, digamos, delicada, no le podría dar la fórmula exacta, pero en el momento uno ve e intuye cómo abordar, digamos, por el aspecto de la persona, cómo llegar a ella, cómo conversar, cómo sacar, digamos, una interacción, un mini diálogo, como se llama. Y la verdad que la gente, eso sí, está desconectada. Muchos saben que van pocos candidatos, no saben cuántos van. Y al final, cuando te conocen, dicen, no, una cara nueva, una alternativa diferente. Se abre el abanico para tener otras opciones. Y eso es lo que a uno lo reconforta. Doctora, esta es su cámara para que se dirija a la gente de su chihuayante, no sé, a las vecinas, los vecinos. En este desafío personal, pero que a la vez es colectivo, porque aglutina a una comunidad entera que espera mucho de sus próximas autoridades. Adelante, doctor. Bien, gracias, Mario. Vecinos y vecinas de Chihuayante, estamos muy cerca de las próximas elecciones del 26 y 27 de octubre de 2024. Quedan prácticamente dos semanas, poco más. Yo los invito a que con mucha responsabilidad, en estas fechas que son cruciales, no tan solo para mi comuna, para Chihuayante, sino que para todo el país, que la gente pueda votar en conciencia y pueda elegir a sus nuevas autoridades las que van a continuar por cuatro años conduciendo las respectivas comunas. Y en el caso de Chihuayante, y al igual que el resto de las comunas, no solamente se elige la persona más idónea como tal, se elige a la nueva forma de poder administrar una comuna. Y esa nueva administración tiene que tener altos estándares de prioridad, tiene que tener una forma de hacer la gestión administrativa de manera diferente para que la gente pueda ser incluida en las decisiones o en la toma de decisiones que le competen tanto a su comunidad como en el contexto entero de la, digamos, de la comuna en sí. En distintos temas, como en materia de seguridad, como en materia de conectividad, es súper importante poder incluir la opinión de las personas, hacer consultas ciudadanas, mostrar altos estándares de prioridad. Este 26 y 27 de octubre yo voy a apostar por ser la opción diferente, por ser una opción distinta. Confíen, poco a poco me han ido conociendo, como dije recientemente, mañana nos toca ir a Porvenir y hacer territorio también en Leonera. Esperamos poder completar a cabalidad y con mucho éxito estos grandes territorios que son sumamente importantes porque la gente también necesita informarse bien en estos sectores que han sido por años en tanto postergados y a la vez mal utilizados desde el punto de vista político. Basta ya de lo mismo. Elijan a conciencia, elijan un cambio, elijan mejorar lo que hemos conocido hasta ahora. Les invito, este 26 y 27 de octubre vota P52, vota por mí, por el doctor Juan Brunet y juntos de la mano podremos sanar Chihuayante y todos sus problemas en lo esencial. Muchísimas gracias por su tiempo, doctor. Gracias por venir. Muy encantado de estar acá nuevamente, don Mario. Agradecido de poder estar acá. Cuando usted lo considere. El doctor Juan Francisco Brunet, presencia Chihuayantina, candidato a alcalde por esa comuna. Volvemos en un minuto.